mi gente linda bienvenidos a mi canal mi nombre es ángela para los que no me conocen y si se acaban de sintonizar en este canal espero de verdad que se queden el vídeo de hoy es muy muy pedido por todos ustedes he debido de hacerlo hace ya mucho tiempo pero créeme tengo una lista grandísima de vídeos este es el siguiente es acerca de esta pequeña etiqueta que colocó en todas mis velas cuando la gente compra una vela lo primero destapan la vela y lo primero que van a ver es esta pequeña etiqueta porque la colocó siempre hay lo más seguro es que la vayan a leer acá también tiene la etiqueta de cuidados de todo lo que debemos hacer etcétera 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 pero pienso que es más factible que las personas lean está rapidito y no se pongan a leer está bueno de todo vaya pienso hacer es colocar el computador ahí mostrarle las oraciones y a medida que voy haciendo eso yo la voy traduciendo espero que tengan papel y lápiz para que copien todo y la manden hacer de este suma importancia tener un refuerzo de la información de los cuidados que debemos de tener cuando compramos una vela por favor lea cómo encender una vela consejos encienda la vela una hora por cada pulgada del diámetro del recipiente de la vela ejemplo hasta el ejemplo 2.5 pulgadas de diámetro quema por dos horas y media de tiempo limpia el pabilo y déjelo a un cuarto de pulgada si lo deja más corto se ahogará en la cera ya derretida si lo deja más largo producirá humo y la vela se quema muchísimo más rápido siempre déjela secar bien antes de encenderla nuevamente apague la vela si bota humo o si la llama está muy alta déjela secar y limpia el pabilo nunca deje una vela encendida sin supervisar y colóquela en una base resistente al calor pequeñas cantidades hecha a mano espero que disfrute su vela así como yo disfrute haciéndola follow me en youtube follow me en itzy espero de verdad que les haya gustado el vídeo y nos vemos la próxima vez chao cuídense muchísimo los quiero cantidades bye no 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 no